Usted tiene un nuevo mensaje de voz, mensaje nuevo Hola mi amor, te llamo muchas veces, veo que te va bien, que tienes muchos sons ¿Vale? ¿Cuándo? Mensaje marcado Baby no me llames más Que yo sé lo que tú das Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acaba y no hay vuelta atrás No me llames más Que yo sé lo que tú das Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acaba y no hay vuelta atrás No me llames más No me busques más De ti no quiero saber No te quiero volver a ver De mi red de ella yo te bloqueé ¿Por qué no sufriste salte? Tú no te iniciaste de mí Abúsate mejor, quédate con él Más adelante mi mente solo sabes tú Que al final de la oscuridad siempre se ve la luz No me llames más No me llames más No me llames más Yeah, de ti no quiero saber Yeah, de ti no quiero saber Lo nuestro se acaba y no hay vuelta atrás No me llames más No me llames más No me llames más No me llames más Que yo sé lo que tú vas, de ti no quiero saber Lo nuestro se acabó y no hay vuelta atrás, un amo y te va a bloquear No me llames más, que yo sé lo que tú vas, de ti no quiero saber Lo nuestro se acabó y no hay vuelta atrás, un amo y te va a bloquear Ya, 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 strap cEs a nigga, heard this on me, I'm gonna see Farruko, heard this, heard this music, yeah Prap Kings, he's on Lolo ya, the gangguyan Mambo Kings, Mambo Kings, Mambo Kings Bad Bunny Trump, King, Schreiber, Far